Un paseo a la laguna de Agua que hizo intento de coronar la punta del cerro San Cristóbal casi termina en tragedia. Cristian Uribe Márquez, estudiante universitario de solo 16 años, se había reportado como desaparecido desde el 2 de junio, luego de haber ido de paseo con sus compañeros. Sus familiares dieron parte a la policía. Ya, pero ¿dónde envío al SAMU? ¿Dónde envío al SAMU? Un favor, acá el chiquillo dale todos los datos, ahí me lo va a escribir con una piscina de la hoja. Yo no entiendo esas palabras raras, ¿sabes? Ya, y yo ahorita voy a coordinar con formato de carrera y todos me envían ambulancias, ¿ya? Ya listo, ya. Ya, ya listo, ya, te agradezco, te agradezco. Ya te agradezco. Cristian fue encontrado en una de las vertientes que da acceso a AWAC, tras una búsqueda esforzada de sus familiares, amigos, serenos municipales de independencia y el sector salud poniéndose a buen recaudo en la ambulancia del SAMU. Su hermana, muy emocionada por el hallazgo, dio los primeros detalles. Dos días después, pero está vivo. Lo importante es que está vivo. ¿Qué es lo que habría sucedido? ¿Por qué se separó de sus compañeros? Porque ya está yendo al otro cerro, pero él dice que se encontró con dos escapuchados, le han quitado su mochila, su lonchera, todo. Es de que lo han botado. Seguidamente agradeció el gesto de quienes lo ayudaron en las tareas de búsqueda y rescate. Se era cerca a las 11. Había andado con él dos hermanos de la iglesia. Entonces ellos lo buscaron y hoy día también lo encontraron. ¿Y qué dicen tus papás? Mis mamás en la mañana decían que ya no lo iban a encontrar vivo. También ha habido el apoyo de la comisaría. Sí, agradecer a ambos, de la municipalidad, mi independencia y buenas a la policía. Gracias por esta ayuda. Entre tanto, sus compañeros se confundieron en abrazos hacia su padre y hermana. Cristian yacía en la camilla con luxaciones en las piernas y con principios de hipotermia para ser llevado al Hospital del Seguro Social de Huaraz. Ya en el nosocomio, su padre relató que su hijo efectivamente había sido asaltado. Realmente, ahorita ya todo un poco recuperado y hemos estado en búsqueda. Ayer todo el día y antes de ayer toda la noche. Y bueno, hoy más o menos en la hora, ahora sí a las 11. Hemos podido encontrarlo. Y con vida, pero sí tiene pues luxaciones. No se puede mover, no se puede mover. Hipotermia, ¿no? Sí, tiene el principio de hipotermia. Dos noches se ha amanecido allí. La lluvia ayer todo el día. Y yo también he estado mojado a ir buscando lo que esas son. Pese a que los compañeros de Cristian se mostraron efusivos en el momento del hallazgo con abrazos, sin embargo, no habrían sido solidarios e incluso colgaron sus celulares según se quejó el padre del universitario. Parece que sí, solo que no nos han querido brindar la información exacta y precisa desde ayer. Hemos estado en comunicación averiguando sus números, sus teléfonos, ni siquiera contestaban. Y una chica inclusive queríamos entrar a esa zona y nos ha desviado hasta seguir caminando nosotros por el camino hasta donde lo llaman el campamento. Y de ahí él quería llegar a ese cerro de San Cristóbal, a esa punta. Ese era su objetivo. Hasta ahí hemos llegado, he llegado, pero sin ninguna novedad, ni huella, nada. Se sabe que Cristian fue abandonado cuando fue a hacer sus necesidades. Su hermana recalcó la queja de su padre y lamentó que sus compañeros no le hayan prestado los debidos auxilios y lo dejaron allí desde el 2 de junio a su suerte. Dice, yo he llegado a la laguna y cuando iba a ir a orinar, ahí es lo que me han quitado. ¿Ha sido la misma laguna el asalto entonces? Más abajo, pero él ya al momento de escapar ya se habrá caído. Por eso lo encuentran por esa parte, lleno de espinas. ¿Quiénes lo encuentran? Él dice, da cuatro nombres. Pero ellos le habían encontrado ayer ya. Ayer que nosotros hemos ido también. Y dice que a mi hermana le llaman uno y le dicen, han encontrado a tu hermano. No, entonces vamos a seguir buscando, dice, le han dicho. ¿Y tu hermano tenía ahí una lesión, una luxación? Ya, porque dice que su mochila se lo jalaban, se lo escalaban y hasta que se la han llegado a colgar en un árbol ya. Lilia no descarta interponer las denuncias a sus compañeros y pide que se indague a profundidad lo sucedido. No son amigos de ese tipo de personas. De hecho. No se les llama amigos. ¿Pero son de su facultad? Son de su facultad. No, no me voy a quedar tranquila tampoco. Puedo conocer a la hermana de uno de ellos, pero no lo voy a hacer. ¿Vas a presentar tu denuncia? De hecho. ¿Por qué no nos avisaron? Si no lo querían ayudar, ¿por qué no dicen? Por lo menos está ahí. Yo hablé con el primer chico y no me dijo nada. Han ido a buscarlo y ¿por qué no dicen? Sí, ya lo encontré. Salvenlo. ¿Qué les costaba? Entre tanto, queda ahora como tarea para las autoridades policiales y el turismo, dar con los sujetos que se dedican al robo a los turistas en este lugar. Es hora de poner coto a este tipo de troperías en una zona de gran visita, como es la Laguna de Aguac, pero también llamada de atención para los compañeros de Cristian, que lo dejaron solo cuando él más los necesitaba. ¡Gracias! ¡Gracias!